Algo importante que tocó el profesor Simón Morales, pasarle la mano, el amor, mandarles a repetir la tarea. Existía ese equilibrio de apretar la mano, pero también aflojarla, ¿verdad? Entonces, en esa época, yo recuerdo a mi maestra de tercer grado, Oscarina de Saturno, que tenía una regla, dijera el otro de este color. Y que cuando uno se medio descuidado, estaba con el bochinche, aquí está su reglazo. Y yo tengo una oreja, que le falta un pedacito, que fue la maestra Oscarina de Saturno, que me guindó por la oreja y me quitó un pedacito. Entonces, ahora nos conseguimos que hay una bendita logna, que hay esos, no sé si será esos impedimentos que lo cortan a uno. A los maestros de esa época, a los de ahora, y vemos también cómo se han perdido, se ha dejado de practicar esos valores. ¿Existe esa razón? ¿Es la que hoy no se estén practicando esos valores? ¿O sencillamente no tiene nada que ver? ¿La opinión primero de Asdrúa? Mira, yo creo que, bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero había reglamentaciones internas de los colegios que se cumplían, que era la expulsión, tal cosa, y no pasaba nada. Porque los representantes, muchas veces, en la época mía, por ejemplo, muchas veces el papá de uno o la mamá de uno no era el representante, sino un profesor amigo, ¿no? ¿Sabe quién fue el representante mío toda la vida? El profesor Héctor Delgado, imagínate tú. Otro verdugo más. Entonces uno tenía que andar, y yo tampoco fui ningún mansito, ¿no? Pero... Con razón usted estudió paramilitar. Sí. Ya sé dónde viene esa... Sí. Fíjate, yo tengo una anécdota del profesor Arrae, saliéndome un poquito de la cosa. Nosotros, yo estudié primer grado en Tucupío, yo soy de Agua Negra, del Corozo Balcero, nací allá. A los siete años me llevan a Tucupío, hago primer grado. Mi maestra está viva aquí, la viuda del doctor Rodríguez Morales, la profesora Sara, y la maestra de segundo grado, la profesora Luz Ramírez de Vietri. Viva aquí todavía, ¿no? Bueno, llegamos y pasamos de cuarto para quinto. Ojalá que me estuviera oyendo, por ejemplo, Zayda Riani, Rafael Balsa no está aquí, Paco murió hace poco, Los Paracos, Roger Rojas, y no me acuerdo, tantos compañeros de estudio míos. Entonces, llegamos a quinto grado a manos, en manos del profesor Arrae. Bueno, primer mes, tú sabes de tanteo y broma. Y nos dijo, ustedes, para sexto no pasa ninguno. Pues, palabra de Dios, repetimos quinto grado todos. Y yo, particularmente, se lo agradezco. ¿Por qué? Porque veníamos, ¿verdad?, como tambaleantes, mal formados. No porque los otros maestros éramos, sino que nos faltaba un poquito de apretar las cureñas, como digo yo. Pues, éramos muy tremendos, ¿verdad?, como dice aquí el profesor, brincando por sobre esos pupitres. Bueno, y, por lo menos, yo aprendí, él me decía que para estudiar, para aprenderse las cosas, había que poner atención en clase, era lo más importante, ¿no? Segundo, uno no tenía muchos libros, mi amigo. Era un cuadernito y tú copiabas todo. Y eso era escribir y estudiar lo que tú escribís y hacer resúmenes. Eso me sirvió a mí en la escuela de cadetes donde yo estudié. Trabajar bajo esos principios, tú tomabas notas y hacías tu resumen, más o menos, y hacías... Todavía en la escuela de Estado Mayor, yo hice esa... Puse en práctica esos consejos del profesor Arrae. Yo me gradué en Gerencia Pública también, hice un posgrado en eso, y eso es lo más práctico que hay, porque tú tomas el libro, lo lees, sacas las cosas más importantes, y haces tu resumen, y tú presentas tus exámenes y te va muy bien. El profesor Arrae era, como dijo allá, que hablaron ahorita, era un gran pescador, ¿no? Ya iba para allá. Eso le encantaba ir de pesca a su compañero José Saturno, el profesor Miranda, recuerdo yo, quizás a Vilio, toda esa gente. Carranza. Era un gran pescador, sí, sí, esos eran sus amigos de pesca. ¿Usted nunca pescó con él, profesor Benigno? ¿Cómo no? ¿Se fue de pesca con él? Sí, me fui. Ajá, y entonces, ¿cómo, echen un cuento ahí cómo era la cosa cuando se iban a pescar ahí? Bueno, una vez estábamos, bueno, en la Pascua, ¿no? Cuando yo estaba iniciando la, la, la zafra de pavón allá, yo nunca había visto pavón. Y él fue, pues, una de esas ida, porque él nos decía, chico, pero llévenme, por favor, yo también puedo ir con ustedes, los acompaño. Entonces, un día él está sacado un pavoncito, esos pequeños pintaditos, y él lo agarra así por, por la boca, así, y le saca el anzuelo. Pero el animal patalio, pero entonces se le fue. De Valencia tenía que ser. Bueno, este, él, él era un consejero, como yo le decía, era un maestro, pues, de los maestros, así lo entiendo yo, que él me llamaba, yo caí bien con él, él me llamaba aparte, Benigno, yo te voy a dar un consejo, ¿qué será lo que me va a decir? Mire, cuando usted inicia el año, para que esos muchachos los tenga bien todo el año, póngale, póngale un carácter a esos muchachos, desde el comienzo del año, carácter con esos muchachos, es así, con las manos atrás, amigo. Entonces, y así los muchachos, el resto del año, son suyos. Bueno, yo, yo puse en práctica ese, ese método con las manos atrás. Entonces, me dio buen resultado, y esos 28 años que yo estuve allí, pues, yo era maestro de matemáticas, de sociales. Un día él, que está comenzando la escuela básica, fue el año 85, y había un maestro, pues, que no podían ir a la Pascua, estaban ocupadas las mujeres y eso, y yo estaba dando sexto grado. Entonces, me llamó, ven acá, Benigno, usted no podrá colaborar con la escuela. Bueno, profesor, cómo no, y para eso estoy aquí en la escuela. Bueno, para ver si agarras un tercer grado, para que vayas a la Pascua a hacer un curso de la escuela básica. No, cómo no, profesor, yo voy. Entonces, vamos a darle ese grado a otro. Entonces, nos fuimos un poco de maestro para allá, y en eso andaba Esperencita, creo que decimos Morales, Moralito. Bueno, allá, pues, hicimos dos semanas de un curso de escuela básica de todas las áreas. Entonces, a mí me asignaron la, el área de educación para el trabajo. Entonces, yo vengo, me preparé, en una área específica. Bueno, Benigno, ya, ¿qué fue lo que te asignaron allá? Porque él no estaba, él no fue allá. Iba así de vez en cuando, a la Pascua. Bueno, profesor, yo, me entrenaron, pues, en educación para el trabajo. Ah, bueno, te quedas en educación para el trabajo, que esa es una de las nuevas asignaturas del programa. Bueno, y así, y así me quedé siendo maestro por como por dos años. Luego me dijo, Benigno, vas a pasar otra vez al sexto grado, no, al quinto grado. Pero vas ahora a trabajar también con educación para el trabajo. ¿Cómo no, profesor? Pero hay una opción, tienes que ir a San Juan de los Morros. Bueno, profesor, si te dice yo, oye, ¿por qué no voy a ir? Y pues, entonces me fui para San Juan de los Morros dos semanas y estuvimos allá. Estábamos también, nos entrenaron también en educación para el trabajo. Y me vine, pues, a trabajar con mi sexto grado, mi quinto grado. Ahí tuve dos años. Uno de mis alumnos fue el hijo de mi hermano aquí, porque este es hermano mío, Luis Alfredo, Alfredo Morales. Y entonces, ellos hacían de todo. Hacían de todo, hacían materos, ese tejido que llamamos macramé. Yo lo aprendí allá. A mí se me olvidó allá. Entonces ahí, los muchachos se los pasaban, ellos los tenían yo trabajando. Esa era otra cosa que él decía. Benigno, mantenga a los muchachos trabajando. Si usted mantiene a los muchachos trabajando, esos muchachos son suyos. Pero no se los vaya a llevar para la casa, oye. Profesor Simón, ¿cómo es el asunto? El profesor Arraen, este, llamaba por el micrófono a los maestros, ¿no? Echame el cuento ahí de... Bueno, mira. Es que son tantas las anécdotas que, mira. Sí. Él acostumbraba que mantener que todo maestro tenía que estar dentro con sus alumnos trabajando. Y a veces había maestros de primero, segundo, y habían tres grados aquí abajo. Y habían tres maestras, como por ejemplo, te voy a nombrar a la señora Amatista de Rojas, a la señora... ¿Cómo se me va el nombre? Ana de Balsa, que Dios la tenga en la gloria. Y la señora Tesaura de Fernández. Estas señoras a veces ponían trabajo a los muchachos y mientras los muchachos trabajaban, ellas salían y medio conversaban ahí en la puerta del pasillo, ahí en la puerta del salón. Pero entonces el profesor no le gustaba que el maestro estuviera fuera de la puerta del salón. Prendía el aparato de sonido y le decía por el parlante. Le recuerdo a los colegas maestros que los maestros tienen que estar dentro con sus alumnos. Bueno chicos, aquellas maestras marcaban mil, echaban humo en el suelo adentro con esos salones. Y entonces, ok, pasa la cosa y ellas acostumbraban que veían que el negro salía por la mañana a las nueve de la mañana, después del recreo, él salía a desayunarse. Y a comprar el periodo. Sí, a comprar el periodo. Bueno, pero a veces venimos, Pocho y yo nos quedamos aquí frente, en el palito ese debajo de la dirección, al frente de la dirección. Y las mujeres, como ya vieron que el profesor Arreja había salido, se volvían, salían al pasillo, le ponían un trabajo a los niñitos y salían al pasillo a cuchichar. Llegaba yo con cuidadito y le prendía el aparato. Le recuerdo a las colegas maestras que deben estar con sus alumnos. Mira, la negrita Ana de Balsa, esa venía con cuidadito a la dirección y decía, Pero mira, si es el muerga, no es el Simón el que me está hablando, no es el negro Nicolás. Y soltaban la risa y se iban a trabajar con sus muchachos. Bueno, te digo yo, y anécdotas así infinidad. Él, cuando yo llego a los alias, me decía, que estoy yo con unos muchachos, por cierto, y me dice, él entró, buenos días, buenos días, te dijeron todos los muchachos. Y todo el mundo, bueno, porque como que había entrado un general. Y todo el mundo ahí quieto y cosas no decían ni nada. Después que el saludario, veía cómo se están portando los muchachos, morales. Bien, profesor, no los ve, mire que están quietitos y trabajando. Muy bien, caracha. Usted salía hacia el pasillo y me decía, hágame el favor. Mire, algo muy importante que todo maestro tiene que tener es el primer día de clase. ¿Por qué, profesor? Porque el muchacho, cuando usted se para en el frente de la puerta del salón, el muchacho le hace a usted una radiografía de la persona que va a hacer usted con ellos. ¿Verdad, profesor? Seguro, yo que se lo digo. Bueno, y eso, chico, creo que se daba porque el muchacho, en lo que tú te parabas en el salón, ellos sabían quién era tú. Cómo iban a jugar la pelota contigo, cómo iban a trabajar contigo, si la iban a jugar o no la iban a jugar. Ahí hay algo importante en lo que usted acaba de decir, profesor. En eso que yo siempre, también como alumno, observaba que el profesor Araez siempre estaba dando vueltas por los salones, entraba, saludaba y esa mirada observando el salón. Algo que no se ve mucho ahora, hay algunos casos, directores que de repente usted lo ve en la institución, metidos en la dirección, pero no dando ese paseo por los salones, observando a los muchachos, por los pasillos, conversando con los muchachos, porque es importante eso. El profesor Araez también se sentaba con uno a conversar. Yo recuerdo que a veces en el recreo, cuando había la lluvia, que uno no podía salir al patio, al recreo, en muchas oportunidades el profesor Araez se metía con nosotros en el salón y empezaba a contar chistes, empezaba a preguntarle a uno. O sea, no era una persona tampoco que era alejada a los alumnos, sino que en muchas oportunidades compartía con sus alumnos. Es correcto.